Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras, podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento. Es una página web fiable y bastante rápida. He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Nuevo vídeo con los jugadores FootBird y le han puesto 5 de skills a un jugador que yo llevo muchísimo tiempo esperando, muchos años. Digo, bueno, a ver si le ponen 5 de skills o no. Y bueno, lo tenéis aquí, es Eden Hazard, le han puesto 5 de skills. Es la primera vez que tiene 5 de skills en FIFA, así que tengo bastante curiosidad de probarlo. Cuesta un millón, al menos en Xbox. En Play cuesta bastante más. No sé, tengo muchas ganas de probarlo. Hazard yo creo que debería haber tenido 5 de skills en alguna de sus temporadas pasadas. Porque la verdad es que hacía bastante regates y comparados con otros jugadores yo creo que se merece 5 también. Pero bueno, lo tenemos por aquí, 97 de agilidad, resistencia 89. Bueno, fuerza, bueno, tiene un poquito más la verdad. Así que nada, vamos a probarlo. Yo este año Hazard, la verdad, es que no es un jugador que me guste demasiado. Prefiero a otro tipo de jugador. Así que nada, vamos a jugar con este equipo que veis. Tenemos aquí a Alan Maximil, que si no visteis el vídeo de ayer tenéis que verlo porque marco unos golazos espectaculares. Intentaremos mejorarlos con Eden Hazard. Y ojo, porque mañana se viene vídeo con este señor Marthus Rashford, que es el jugador que nos queda. Tiene que ser increíble, ¿vale? 5 y 5, o sea, es monstruoso. Y nada, vamos a buscar el partido y a ver con qué... con qué nos encontramos. Ahí se me ha ido, ¿eh? ¡Uf! ¡Vaya caño! ¡Vaya caño! ¡Sigue por Dios! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué bien, madre mía! Vamos, esto tiene que ser gole. ¡No, no! ¡El saltito! ¡El saltito me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Golazo! 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 Es que al final, al final tenía que ocurrir, si no pasa nada. Primer gol de Hazard con el equipo en su debut. No está mal, un gol bastante decentillo, como siempre. No está mal para comenzar ahí a... No sé, hace falta marcar un golazo. Es que después del vídeo de ayer del Saint-Maximin, el nivel ha subido mucho, el nivel ha subido muchísimo y hay que ponerse las pilas. Yo sigo creyendo que de los tres que vamos a probar, Hazard, Maximin y... Y bueno, Rashford, que es el que queda. Este último, Rashford, es para mí el que seguramente me parezca el mejor jugador y el que más merezca la pena. Ya veremos mañana cuando lo pruebe a ver qué opino, ¿no? Sí, la lío, la lío, la lío. ¿Se puede venir algo? Es que Maximin... Maximin es que... Os está diciendo algo, ¿eh? No quiero decir nada, spoiler del vídeo anterior. Es que... Es que... Ay, qué chiquitín. Madre mía. Madre mía, Alan. Sí, qué... Qué buena, Hazard, qué buena. Oh, no se la hice, no se la hice, pero bueno, conseguimos marcar y empatar el partido, que es bueno, no está mal. Lo que estoy notando con Alan, también lo noté, es que te ponen dos muros, como son Virgil van Dijk y Piqué, que son jugadores altos y demás, y cuesta, ¿eh? Tienen ahí físico, madre mía. Mira, 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 mira. Ya está, es que ahí lo habéis visto, demostrado. Vamos, Hazard. Nada, tío, es que qué muro tiene, qué muro tiene, tío. Es imposible. Oh, le falta un montón de fuerza a Hazard, madre mía. ¡Vamos! No, tío, era buena, era buena. Vamos a intentar el gol olímpico. A ver si nos da una alegría Hazard, tío, porque... Uf, me está costando muchísimo este partido, ¿eh? Pero muchísimo. A ver... Vale. Oye, no está mal, ¿eh? No está mal, no está nada mal. ¿Chuta? Vale, sí, señor. Dos a tres, hat-trick de Hazard. ¡Hostia! Madre mía, si entra eso. Vale, última jugada. Se viene el córner. Vale, a ver. Tuya, tuya, nada, nada fácil. Va a pitar el árbitro, va a pitar, ¿verdad? Hola. Vale, ahí está. Ganamos el partido dos a tres. Vamos a por otro partido bastante difícil. Noto que Hazard cuesta mucho, de verdad. Como delantero yo no lo veo. A mí, por ejemplo, de delantero me gusta un jugador que tenga más físico, más fuerza, ¿vale? Porque, no sé, lo veo que es que te pilla Virgil van Dijk, ¿vale? Como habéis visto, o pique. Un jugador que sea alto y es que te empuja, te sopla y ya estás en el suelo, te la quita. Pero con una facilidad alarmante. Bueno, nuevo partido con Hazard. Vamos a ver. Bueno, hoy tiene a Maldini. Joder. Vamos. No, tío. Pensaba que iba a salir. Me ha engañado. Ahora sí, golazo. Ahí está. Ahora sí, el golazo, pues te lo llevas igualmente. Me has engañado, pero el gol, te lo llevas. Corre. Mete cuerpo, tío. Ese es que no tiene nada. Y el gol. ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Mis 10! Para el rival. ¡Qué grande! Defender no defiende muy allá, pero atacar es de este. Ataca muy bien. Madre mía, pero ¿qué pasa con los footverde? ¿Qué pasa con los footverde y con los jugadores? Vaya golazo. Es que estoy marcando mi mejor goler de pipa con esta gente. No me lo puedo creer. ¡Qué golazo! Con uno. Con un coche a flip. Creo que ha sido. Es que ya no sé ni se me ha ido la pinza ahora mismo, sinceramente. Creo que me ha ido del portero y de otro, ¿verdad? O sea, estoy en lo cierto, ¿verdad? Espero que sí. No sé, no, no sé. No sé. Esto está siendo mágico. ¡Mágico! ¡Corre! ¡No, no! ¡Quita! ¡Por Dios! Uy, me he liado un poco, ¿eh? Esto hay que decirlo. ¡No! ¿Qué he hecho? Falta, falta. Nada. Es que la he hecho así, la he tocado y se ha caído ya. Madre mía, tío. Parece Benarfa cayéndose al suelo todo el rato. Cayéndose al piso. ¡Mira, mira Vinicius, tío! ¿Cómo aguanta? Ah, le ha servido de poco, pero oye. Ya ha hecho más que Hazard. ¡Vamos! No, era muy difícil. Además que Spandersar, que para mí es el mejor portero del juego. Uno de los mejores, al menos. Está complicado. Me tiras fatal y... ¡Ay, Benjeder! Madre mía, ¿cómo no? Venga, voy a salir con el portero. Pensaba que iba a hacer algo, ¿eh? Sinceramente lo he sacado para ver también Si le pone nervioso Y saber si hacía algún regate o algo Porque, no sé Estoy viendo que algún que otro regate le gusta hacer, ¿eh? Cuando se mete así en el área No está mal este rival, ¿eh? Es raro encontrarse a gente así también Por eso me sorprende, vaya ¡Qué bien! Estos goles Esa ha sido mi reacción, Hazard O sea, no sé cómo nos lo has metido, tío Cuatro de pierna mala creo que tenía O demás, pero tío, yo qué sé Que eso solo, hombre Con la pierna buena, mala O la que haya tirado Nooo, no, no, tío Quiero irme del portero también Podría haber tirado a intentar marcar gol Pero es que estaba viendo al portero que se estaba acercando Y a ver, si el portero también quiere Ser regateado otra vez Pues oye A ver, no estaría mal No le voy a hacer ese feo, ¿no? Si tanta ilusión tiene Pero claro, al final, pues me... En la boca He tirado mal, he tirado muy mal He tirado muy mal, he tirado muy mal O sea, no le voy a echar la culpa a Hazard Que parece que estoy siendo muy hater con él Pero es que eso ha sido culpa Eso... A ver Uf, qué buena Vaya autopase, macho Me lo he comido, pero fresco, eh Vaya golazo Vaya golazo Vaya golazo Vaya golazo del rival Enhorabuena Muy buen gol, sí señor Para mí está bien que a veces Pues me hagan ese tipo de goles, eh Me mola, me mola Hombre, Fútbol Champions a lo mejor Eh, jode más, pero Madre mía O sea, me ha empatado ¿En qué? ¿Dos minutos? Vaya tela ¿Qué dices? Pero qué... Madre mía Chuta Hazard No, mero Pero bueno ¿Vos Hazard? No, qué mal ¿Qué he hecho? O sea, por favor Ya ha acabado Pero no quedaba tiempo O me he rayado ¿Qué coño? ¿What? ¿Qué ha pasado? Y se ha quedado esto congelado No me jodas, tío No, no, no Que querían mi cinemática Mi cinemática del gol Oye, no me hagáis esto Eh, a sports Pero, ¿qué ha pasado? No, tío, pero No entiendo qué ha pasado ahora mismo Sinceramente Bueno, chicos Aquí veis el gol Ha sido brutal, eh Madre mía Es que ha quedado guapísimo Me encanta, de verdad Espero que os haya gustado el vídeo Dejaré un buen like Y bueno Si queréis ver a Rashford Pues lo he dicho, vamos Mañana lo tendréis Mañana viernes Si no me equivoco Como mucho lo tendréis el sábado Espero tenerlo listo Para mañana Ver qué tal Rashford Yo tengo muchas esperanzas en él Yo creo que va a ser El mejor jugador Pero bueno Veremos a ver qué tal A lo mejor es el peor de todos ¿Quién sabe? Y nada, chicos Nos vemos mañana con un nuevo vídeo Yo me despido Me voy Adiós ¡Gracias!